Juicios sucesorios Es un procedimiento que permite determinar y declarar quienes serán los herederos de los bienes del fallecido, sobre todo en los casos en los que no exista testamento o habiéndolo este, sea impugnado por alguno de los aquejados. ¿Sabes qué significa intestado y sucesión legítima? ¿En qué momento se abre la sucesión legítima? ¿Sabes quién tiene derecho a heredar por sucesión legítima? No te pierdas hoy en Defensa Ciudadana, el tema Juicios sucesorios, con nuestros expertos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder estar una tarde más con ustedes en este programa Defensa Ciudadana, en donde tenemos una cita para hablar de temas de carácter legal, donde usted puede informarse de qué hacer si se encuentra en una circunstancia complicada, difícil, tiene un problema, de pronto siente que se está ahogando, que no sabe cómo resolverlo, tiene que ir a buscar un abogado de su confianza, no sabe con quién ir. Bueno, pues somos una opción para usted. Defensa Ciudadana lleva hasta su casa en este momento información que tengo la certeza puede servirle para resolver cualquier problema de carácter legal. Es muy importante que usted sepa que siempre habrá una opción y siempre existirá un grupo de abogados profesionales en los que usted podrá confiar, en los que usted podrá encontrar el apoyo que está buscando. Y justamente eso somos aquí en Defensa Ciudadana. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde al licenciado Néstor del Valle. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, licenciado, gracias por estar con nosotros. El licenciado Antonio Mendoza, ¿cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de que me haya gustado y por participar en esta práctica, en esta charla, y poder partir de lo que hacemos en la notaría 179 para poder apoyar a la gente que así lo necesite. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Y efectivamente, los dos abogados que en este momento me acompañan, el licenciado Néstor del Valle y el licenciado Antonio Mendoza, son colaboradores, son asesores, en la notaría número 179, a cargo del licenciado Javier Calderón. Ellos son expertos, particularmente, en todo lo que son temas notariales, pero como hoy estamos tocando un tema que es justamente las sucesiones testamentarias e intestamentarias, y bueno, pues de paso también hablar de la importancia de hacer un testamento, de tomar una determinación en vida, de cómo queremos que nuestros bienes sean distribuidos dentro de las personas a las que queremos beneficiar con aquello que hemos creado a través de nuestra vida. Licenciado Antonio, ¿por qué usted le recomendaría a las personas que en este momento nos están siguiendo que deben hacer un testamento? Bueno, es una pregunta muy interesante, y yo creo que sería por dos cuestiones. La primera, porque las personas deciden cómo quieren que después de su fallecimiento se transmitan sus bienes. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ahora sí lo dejan por escrito, la forma en cómo su casa, su auto, sus terrenos, o aquellos bienes que tienen en vida sean transmitidos a una persona determinada. Debemos de recordar que no necesariamente a los hijos, es a las personas que se les puede transmitir. Obviamente es decisión de las personas que elaboran su testamento cuál es su deseo, a quién se lo quieren heredar, y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones, es poder decidir al momento de su muerte a quién hay que transmitirle esos bienes. Y segundo, eso permite tener mayor seguridad jurídica y que a lo mejor dentro de un procedimiento intestamentario pueda evitarse algún problema, ¿no? Al tener testamento, pues evitan ciertos problemas al momento de que las personas que tienen ese derecho a heredar puedan tener una confrontación. Entonces eso ya deja muy claro cuáles son las reglas a seguir después del fallecimiento de la persona. Sé que usted acaba de tocar un tema muy importante que de pronto todos asumimos que por razón natural los padres vamos a decidir heredar a nuestros hijos o el esposo va a decidir heredar a su esposa en primer término y después a los hijos. O sea, eso es más o menos el concepto natural que tenemos todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, en la práctica las personas pueden decir libremente a quien desean dejarle ese caudal hereditario. ¿Es cierto, licenciado Néstor? Sí, es correcto. Lo que se pretende con la elaboración de un testamento es establecer de forma expresa cuál es la voluntad del autor respecto a la tramitación y adjudicación del pilar al género. Es por ello que el establecimiento de la declaración de herederos universales se pretende realizar el cumplimiento respecto a su disposición testamentaria sin importar la última que se haya elaborado. Claro. Esa parte yo la considero básica y que sí quede muy claro para quienes en este momento nos están escuchando que no es una obligación legal que debamos de estar a nuestros, ya lo decía, a nuestro cónyuge o esposa-esposo o a nuestros hijos. Eso de ninguna manera es una obligación legal. Hace algún tiempo yo recordaba un tema por ahí de unos terrenos que se volvieron muy valiosos por la salida a Quiroga que tienen minas y ahí de arena y bueno, hubo un conflicto muy severo justamente por esa concepción errónea. Creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad? Vamos al corte y volvemos enseguida y seguimos hablando del testamento. No se vaya, esto es Defensa Ciudadana. Defensa Ciudadana Telefono Oficina 443-314-0435 Celulares 4432-374672 4432-027295 Nos encontramos en la calle Janitzio 21, Colonia Félix Ireta, Morelia, Michoacán. Estamos de regreso con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Defensa Ciudadana. Estamos hablando de los juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios, así como de la importancia de hacer un testamento porque es importante cómo podemos evitarle problemas a nuestros herederos y sobre todo también que quede muy clara cuál es la decisión que ha tomado el testador, el autor de la herencia, cómo quiere finalmente que sean distribuidos sus bienes. No debemos olvidar, no debemos pasar por alto, que finalmente el dueño de los bienes y quien trabajó para crear un patrimonio, pues es el autor de la herencia. Entonces, eso no lo debemos perder de vista y no debemos dar por descontado que por ser yo hija del testador voy a estar refavorecida con un testamento. No necesariamente. Aquí dentro de la experiencia profesional en esta oficina de Defensa Ciudadana han venido cualquier cantidad de personas a tratar de impugnar testamentos porque no hubieron favorecido, no sé, no, 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 este, finalmente no recibieron lo que esperaban recibir por parte de quién fue su padre, fue su abuelo, fue su madre y de pronto dicen, bueno, lo que pasa es que lo manipularon, lo que pasa es que estaba enfermo, ya estaba en la situación de enfermedad avanzada y entonces ya no podía libremente decidir cómo quería distribuir los bienes. Señoras y señores, lo primero que tienen que tomar en consideración es que finalmente la decisión de cómo va a testar es exclusivamente de quién es el propietario de esos bienes. Y independientemente de cómo pensaríamos nosotros que deba hacer, a lo mejor yo puedo decir, sabes que yo fui la hija más cercana, yo fui la que siempre tuvo a mi papá o mi mamá, yo fui la que siempre que me necesitaba, ahí estaba, yo fui la que proveía, yo la ayudé a construir esa casa, al principio yo estuve poniendo dinero, bueno, pues sí, pero fue tu decisión, o sea, cuando decidiste apoyar a tu padre o a tu madre para construir esa casa, fue una decisión que tomaste, pero eso no significa de ninguna manera que eso va a vincular o va a obligar al autor de la herencia a retribuir lo que tú consideras por justicia. Entonces, tampoco perdamos esa vista porque de pronto nos queremos agarrar a impugnar testamentos porque consideramos simplemente que no fue lo justo. Bueno, lo justo es lo que él o ella quisiera, eso es lo justo. O no sé, igual a lo mejor estoy exagerando mi postura, licenciado, en su experiencia cuando llegan a testar, ¿cuáles son las manifestaciones recurrentes de quienes llegan a testar aquí en la notaría 179? Si, Antonio, perdón. Sí, bueno, si quieren doy contestación. ¿Cuáles son? Pues básicamente el notario está obligado a determinar que la persona esté lúcida y tenga capacidad para atar. ¿Qué quiere decir? Que no esté en un estado de interdicción o que no comprenda lo que está haciendo. Eso es, yo creo, que la base principal, ¿no? Que la persona esté lúcida, que no tenga una incapacidad legal, un impedimento legal para poderlo hacer. Si bien el notario no es un peritón, un doctor que pueda determinar como la lucidez completa de la persona, lo cierto es que por la forma en cómo platica o la forma en cómo actúa, pues te puedes dar cuenta de que efectivamente la persona comprende y entiende qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces ese es un punto importante. ¿Y cuáles son las declaraciones básicas? Pues bueno, que manifiesta su voluntad de forma expresa y determinante, clara y concisa de qué es lo que quiere hacer. Ahora, debemos de recordar que no solamente con la presencia del notario basta. Cuando es un testamento público abierto, que son los que se dan ante el notario público, también comparecen tres testigos, tres testigos que no pueden ser trabajadores de la notaría, que no pueden ser de cierta forma familiar, están relacionados, pero sí son tres personas que tienen la capacidad también y son los que vigilan que efectivamente lo que está diciendo el testador es lo que está sentando el notario. Entonces, con estos elementos, pues solamente quedan muy claros cuál es la voluntad de la persona que quiere o que está otorgando su testamento. Correcto. Correcto. Ok. Licenciado, ahora respecto al procedimiento para hacer válido un testamento. Estamos pasando en este momento por una situación de muy suigenes, ahora dicen la nueva realidad, la situación de emergencia, de salud, y bueno, pues tenemos que buscar los medios alternativos para resolver las controversias. ¿De qué forma, licenciado Néstor, podemos apoyarnos en la notaría para ser válido o para materializar un testamento para poder ejecutar la decisión o la voluntad estampada dentro del testamento? ¿Cómo lo podemos hacer ante una notaría? ¿Cómo es el trámite? Bueno, el establecimiento del atribuir de posibilidad a los notarios públicos de tramitar sucesiones tiene la intención principal de coadyuvar con las autoridades judiciales en la tramitación y culminación de los trámites sucesorios, siempre y cuando haya ciertos requisitos que se deban de cumplir para atribuir de capacidad al notario de tener injerencia y participación directa en este tipo de situaciones jurídicas. Tal es el caso de la ausencia de algún conflicto o controversia entre los herederos y que los menores representados y que tengan derecho respecto a la sucesión estén correctamente identificados. Esto figura principalmente como un beneficio para la sociedad en general, atribuyéndola de otra perspectiva y otra vía que les permita dar tramitación a las situaciones jurídicas que tienen, favoreciendo principalmente en el descargar un poco la situación en cuanto a la carga de trabajo que las autoridades judiciales tienen y bueno, favoreciendo en cuanto al otorgar un trámite externo que de forma alterna y bueno, de forma que coadyuve con la autoridad se culmina la situación en cuanto a la tramitación jurídica. Bueno, mire, parece que vamos a ir a un corte, pero a mí sí me gustaría ahorita regresar con ustedes para ver ahora qué hacemos cuando no hay un testamento, cuando tenemos una, vamos a iniciar un juicio sucesorio intestamentario, cómo vamos a determinar quiénes son herederos, cuál es el procedimiento que se sigue para calificar quiénes o no tienen derecho a heredar. Vamos al corte, regresamos enseguida, no se vaya. Esto es Defensa Ciudadana. Defensa Ciudadana. Teléfono Oficina. 443-314-0435. Celulares. 4432-374672. 4432-027295. Nos encontramos en la calle Janitzio 21, Colonia Félix Ireta, Morelia, Michoacán. Estamos de regreso de nueva cuenta aquí en Defensa Ciudadana. Estamos hablando para quienes nos acaben de sintonizar en este momento. Estamos hablando de juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios. Comenzamos hablando de la importancia de elaborar un testamento cuando estamos todavía lúcidos. No importa si somos jóvenes, de pronto la gente cree que porque es joven pues no va a fallecer. Y lo cierto es que nadie sabe cuánto tiempo más va a vivir. Lo cierto es que ahora en este momento estamos viéndonos, nos estamos comunicando y dentro de un minuto alguno de nosotros puede no estar que toco madera, que no seamos ninguno de nosotros, pero sin embargo es algo que puede ocurrir. Entonces vamos a ser realistas y vamos a ver las cosas como son. La vida trae necesariamente aparejada la muerte y cuando hay muchos bienes de por medio o los que existan, generan conflicto, generan problema. Entonces vamos a dejar las cosas claras para no generar ese conflicto entre nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, porque cuando hay dinero, hay capital de por medio, bueno, pues se olvidan de pronto lealtades, se pasa por altos lazos de consanguinidad, de amistad. La verdad que de pronto eso saca a lo peor de nosotros como seres humanos, como personas. Entonces no vamos a exponernos, no vamos a poner la tentación ahí para que genere eso, rupturas, fracciones, enemistades que de pronto llegan a ser trágicas, sobre todo en ciertos lugares, el hecho de que de pronto mi hermano, el que siempre está muy cerca de mi papá, se haya aprovechado y de pronto muere mi padre y queda en posesión, por ejemplo, de los terrenos y empieza a explotarlos y alarga y alarga los juicios, finalmente pues está viendo beneficiado con la posesión y la explotación de los bienes. Pasan muchísimas cosas que no hay necesidad de que nos enfrentemos a situaciones completamente previsibles y que podríamos dejar perfectamente resueltas. Ya hablábamos de que en estos momentos tan difíciles de pandemia, de emergencia sanitaria, donde todos estamos expuestos, donde estamos tomando las mayores precauciones, ahora mismo nos estamos comunicando todos por Zoom, estamos en distintas oficinas, en distintos lugares, haciendo uso de la tecnología para poder llegar a todos y cada uno de ustedes a través de estos medios. Bueno, pues igual como existen estos medios alternativos, también existen medios alternativos para resolver controversias de carácter legal, muchas de ellas que podemos resolver en trámites, en notarías públicas que ya están facultados para resolver conflictos cuando no haya controversia, cuando las partes estén de acuerdo, cuando no se trate de menores o incapaces. Bueno, ya escuchábamos aliciones, ahora es un momento, incluso habiendo, por ejemplo, involucrados menores dentro de un testamento, si están debidamente representados y está muy establecida la masa hereditaria, no hay conflicto con esto y el tutor está perfectamente designado en términos legales y se ponen a salvo los intereses y la seguridad patrimonial de los menores, bueno, pues también podemos intentar el trámite por la vía notarial. Nos hablaba de esto antes de ir al corte el licenciado Néstor, quisiera que abondáramos un poquito más sobre cómo lo podemos hacer incluso cuando no hay testamento, cuando estamos hablando de situaciones intestamentales. Igual, si quieren yo, yo doy contestación. Mire, ¿qué pasó? En mayo del año pasado, si no me recuerdo, sí, sí fue en mayo, mayo o junio, afortunadamente la ley del notario, del notariado en el estado de Michoacán sufrió una reforma y bueno, también el Código Civil y el Código de Procedimientos que a nuestro ver fue muy acertada por parte del legislador. Esta reforma, entre otras, da la atribución al federatario público para que ante su fe pueda ya tramitar las sucesiones testamentarias, las que hablaba hace rato el licenciado Néstor y las intestamentarias o legítimas que son aquellas cuando no existe un testamento de por medio. ¿Esto con qué razón? Antes de esta reforma todos esos procedimientos tenían que sustanciarse o tenían que hacerse ante un juez de primera instancia local, es decir, se acudía ante el juez para iniciar o erradicar la sucesión, bueno, se llama denunciar la sucesión testamentaria o intestamentaria, pero al final de cuentas cuando existían bienes muebles o inmuebles, bueno, bienes inmuebles por regla general, la forma que hay que revestir esa transmisión es elevar la escritura pública. Entonces, llevar el procedimiento ante el juez se declaraba a los herederos o en caso de la intestamentaria y se declaraba válido el testamento y a los herederos y a lo que sea en la cuestión testamentaria. Entonces, se sustanciaba ya y al final de cuentas se llegaba ante el notario y le decían al notario, pues mira, le tocó tal vivienda o tal casa a X persona y por lo tanto se elaboraba la escritura pública ante nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, dice el legislador, si no hay ninguna controversia, ¿por qué ese procedimiento no se hace ante la fe del notario? En la Ciudad de México, la ley de notariado de la Ciudad de México desde hace muchísimo tiempo ya eso lo permitía y eso facilitaba mayormente la tramitación. Entonces, ¿qué sucede? Con mayo del año pasado el notario ya puede hacer y aquí en la notaría pueden venir los hijos y la conchufe o la conchufe o los hijos los que existan a tramitar la sucesión intestamentaria. Esto quiere decir cuando no hay un testamento vienen los que se creen con derecho que por regla general la ley establece que aquellos que tienen derecho a una sucesión intestamentaria son la conchufe o el conchufe y los hijos y los hijos. Es decir, solamente parientes consanguíneos no reconoce el derecho a heredar a familiares por afinidad. Los de afinidad son aquellos que nacen por el vínculo matrimonial entre los parientes del esposo o del esposo con el conchufe. Entonces, aquí se llega, se presenta en un acta, se levanta, se notifica al fisco, se notifica al ministerio público, se hace la declaración de herederos que nos lo acreditan con su acta de nacimiento y se nombra una albacea. Con ese procedimiento nos lleva un día, dos días hacerlo y hacemos unas publicaciones en el periódico oficial del Estado y a nivel nacional en el financiero para dar esa publicidad y que aquel que tenga un derecho que no se le está reconociendo pues venga y ponerse. Entonces, ya con eso que pasa en este transcurso de diez, en diez días la publicación podemos tirar ya la escritura donde se adjudican los bienes. Eso es decir, en un mes podemos concluir, en un mes, mes y medio podemos concluir una sucesión, lo que llevaba en un juicio más de medio año. Entonces, eso ayuda bastante. Entonces, pues sí, es un gran avance, hemos hecho ya bastantes en esta notaría y pues bueno, ha funcionado bastante. Obviamente, debe de cumplirse el requisito de que no exista controversia dentro de la tramitación de la sucesión. Claro. Ok. Fíjense que ahorita acaba de decirnos un elemento fundamental, los tiempos. En este momento los tiempos son tremendos en la administración de justicia tradicional, por eso es importante que se quede con nosotros, que no se vaya, porque vamos a ir al corte, pero regresamos enseguida. Por favor, de verdad, no nos tiene idea qué interesante va a estar la información que sigue. Sigue acompañándonos, esto es Defensa Ciudadana. Vamos y venimos. Defensa Ciudadana, teléfono oficina, 443-314-0435, celulares, 4432-374672, 4432-027295. Nos encontramos en la calle Janitzio 21, Colonia Félix-Ireta, Morelia, Michoacán. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar aquí en su programa Defensa Ciudadana. Estamos hablando de juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios. Ya nos explicaba hace un momento el licenciado Antonio Mendoza de cuáles son los requisitos para el juicio sucesorio intestamentario, quienes tienen derecho a heredar. Estábamos ya con el licenciado Néstor del Valle para que nos diga entonces en qué momento alguien no puede heredar. ¿Cómo se acredita más bien los vínculos que nos dan derecho a heredar y quiénes no pueden heredar dentro de un juicio sucesorio intestamentario? Bueno, primeramente y con la finalidad de aunar un poquito a lo que comentaba el licenciado Antonio, creo que es importante recordar que los notarios pueden actuar con permanente y estricto apego a las normas aplicables que para el caso se establezcan. Es por ello que en cuanto a la tramitación de sucesiones podemos observar que de forma general se cumplen y agotan todos los requerimientos establecidos por la legislación civil para la tramitación del mismo asunto. Esto con la finalidad de que el notario a pesar de ser otra vía cumpla con la seguridad jurídica que se necesita para garantizar los derechos de los involucrados. Es por ello que en base a la legislación civil hay ciertos requisitos para poder heredar y ser parte dentro de una sucesión. Nosotros además de identificar plenamente a cada persona que comparece a la notaría en el caso particular y el tema que nos ocupa debemos identificar la relación que tiene con el de cuyos. Es por ello que solicitamos actas de matrimonio o actas de nacimiento según sea el caso para determinar el grado en el que puede heredar esta persona. Esto tratándose de sucesiones legítimas intestamentarias estos documentos los tiene el notario a la vista y los agrega al apéndice de la escritura que para su efecto se realice y bueno principalmente tiene la función de determinar y legitimar el derecho de tener participación en la tramitación de una sucesión intestamentaria en cuanto a las tramitación de sucesiones testamentarias es la misma situación debemos forzosamente identificar a las personas que comparecen para poder determinar en base al documento que tengamos que en este último caso sería un testamento que efectivamente es la persona que dice ser identificándose con los documentos oficiales que para su efecto tenga y proporcione a los notarios. El licenciado Antonio ponderaba algo que comentábamos antes de ir al corte que me parece muy importante los tiempos en forma natural los juicios en el este mecanismo tradicional los juicios tradicionales pues por muy rápido que lo llevemos para agotar por lo menos las dos primeras secciones y poder irnos ya a renunciar a las otras e irnos directamente a la adjudicación de bienes pues nos lleva por lo menos de cuatro a seis meses aproximadamente aquí estamos hablando que un procedimiento puede agilizarse en un término máximo de hasta de mes y medio podríamos estar concluyendo asuntos que normalmente eran muchísimo más más largos este sin embargo eso no le quita la seguridad jurídica son este trámites completamente legales el el notario está perfectamente legitimado por la ley para hacer este tipo de trámites la gente puede confiar plenamente en este procedimiento ¿es correcto Luis es correcto la ley como lo decía la ley del notariado y el código de procedimientos civiles faculta al notario público en el estado de Michoacá para llevar las sucesiones de personas que tengan bienes en el o que tengan el domicilio o que hayan fallecido en el estado o aquellas personas que a pesar que hayan fallecido en otro estado teniendo bienes en el estado de Michoacán puede también llevarlo entonces la ley lo faculta plenamente la ley del notariado del estado de Michoacán y el código de procedimientos civiles y el código civil para el estado de Michoacán entonces si lo faculta plenamente y tiene la certeza plena ahora déjenme señalar algo muy importante que nos ha pasado aquí en algunas tramitaciones que hemos hecho incluso nosotros actuamos de cierta forma como mediadores esto que quiere decir que a veces cuando llegan aquí los hijos y la esposa que son los principales que tienen ese derecho a heredar bueno que lo tienen otros que son los parentes colaterales y a falta de ellos pues es el fisco pero por regla generan la sucesión intestamentaria es el cónyuge o los descendientes que son los hijos entonces ellos llegan y muchas veces ellos dicen es que pues a mí me gusta esta casa a mí me gusta esto yo quiero quedarme con esto y a veces ellos no se ponen de acuerdo en cómo repartirse los bienes en base a la propuesta que hace la albacea nosotros ahí intervenimos y podemos dar una solución en ser bueno a ver si tú decides esto les propongo que hagamos esto entonces podemos actuar como mediadores y eso ayuda a que sea un procedimiento más rápido en cambio en un procedimiento como ellos no se ven como ellos actúan a través de un abogado a través de un apoderado muchas veces el sentarse el no estar sentados en un mismo punto permite que se llegue a un conceso mayor entonces al estar la erradicación de la sucesión ante el notario eso permite que tengamos una mejor resolución y podamos apoyarlos de una forma qué importante es lo que usted está diciendo licenciado hacen funciones ustedes de mediadores eso está interesantísimo es correcto es correcto me tocó en una ocasión que traían ya un tema de una sucesión y de cierta forma una una heredera como que no se iba muy bien con su otra hermana que era la albacea entonces como que siempre había esa suficacia de ay es que no sé en qué gastaste los doscientos pesos polanditos o los mil pesos ¿no? entonces aquí sentados ya cuando íbamos a hacer la adjudicación y bueno ya la terminación de la sucesión dijimos ¿por qué no hacemos una cosa? vamos revisando cuál era dinero que había en cuentas cuál es el dinero que había en efectivo y vamos a hacer un desglose de qué se gastó ¿no? y aquí nos pusimos a hacer las cuentas y al final le dijimos mire se gastó en este sentido el albacea me decía a mí oye pues yo me lo gasté así y yo le decía a la otra oye es que se lo gastó así ¿no? o sea no se querían ver en ese sentido ¿no? entonces eso ayudó bastante a que en un día bueno fue una tarde pudiéramos haber resuelto esa sucesión si estuvieran en un juicio difícilmente no imagínese en esa solución claro es súper súper importante si bien la ley no nos dice que podemos actuar como mediadores de cierta forma expresamente lo cierto es que en la práctica en el desarrollo de la sucesión en el desahogo de la sucesión pues lo hacemos ¿no? este actuamos como ese medio alternativo de solución que permite pues hacerlo lo más rápido y más eficaz que el trámite sea o llegue a un buen una razón más licenciado para hacerlo a través de la notaría vamos al corte volvemos enseguida no se vaya esto es Defensa Ciudadana Defensa Ciudadana teléfono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia, Michoacán bueno estamos aquí de regreso gracias por continuar con nosotros ya estamos en el último segmento del programa un programa muy interesante hablando de juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios ya vimos todas las virtudes que tienen de hacer un procedimiento abreviado un procedimiento alterno como el que estamos ofreciendo aquí en Defensa Ciudadana si usted está en una circunstancia como esta quiere resolver de inmediato su problema pues lo único que tiene que venir es aquí a vernos para que podamos canalizarlo a través de la notaría y poder realizar en forma inmediata su trámite también es muy importante que sepan que además de la ventaja del tiempo ya hablábamos de que el procedimiento que se hace ante un notario público está debidamente reglamentado está previsto por la ley por tanto al ser una resolución que está emitida si bien es cierto no es una autoridad un notario público es un fedatario sus resoluciones pues si son vinculantes porque si transforman si si resuelven sobre las posesiones o las propiedades de una persona y por tanto también son impugnables ¿es eso y no correcto licenciado Néstor? perdón se cortó un poco el internet ¿me puede repetir? le decía que las resoluciones que emite un notario público cuando determina quienes son herederos dentro de un procedimiento que se establece dentro de su jurisdicción bueno no es exactamente una jurisdicción pero ante su ante su fe pública son resoluciones que si afectan propiedades posesiones no obstante de ser un particular si son resoluciones que son impugnables tengo entendido ¿se impugna a través de un juicio de amparo indirecto? si si lo hablo estuvimos revisando esa situación principalmente pidiera la la prosecución ante notario público es decir que el inicio de la tramitación de la sucesión se haya iniciado en un en un juzgado y y los herederos hayan solicitado la separación de la prosecución a efecto de dar tramitación en una notaría la negativa de la autoridad judicial a esa solicitud es causal de que se genere un amparo indirecto respecto a esa resolución esto al impedir el acceso a la tramitación jurídica que se necesita a la justicia por el que expedita si exactamente es violatorio del 17 constitucional perdón si verdad es violatorio del 17 constitucional verdad pero esa es la negativa del juzgado pero mi duda ahorita es perdón me asaltó en este momento esa duda porque finalmente si bien es cierto que es una resolución que es emitida por un es un federatario público es carácter de particular no como autoridad porque finalmente no es no tiene una jurisdicción pero si si este afecta la esfera este particular de quienes se han sometido a su a su fe pública y afecta el patrimonio entonces si yo por ejemplo al final no estoy de acuerdo o considero que debí debí haber sido llamado a a esta sucesión testamentaria o intestamentaria y no estoy de acuerdo si es para impugnar o ya estar no son impugnables me surgió esa duda uno de los requisitos esenciales para la participación del notario público en este tipo de trámites es el consentimiento y el acuerdo de los involucrados el que se genere una nueva participación o que alguno de los individuos que ya están participando tenga alguna controversia o inquietud al respecto genera la imposibilidad de los notarios públicos de actuar en la tramitación del mismo es decir si hasta en tanto no se haya terminado la tramitación y participación del notario y surgiera alguna controversia eso nos generaría la imposibilidad de la participación del notario ahora bien si la controversia es posterior a la adjudicación y digo por ejemplo tratándose de bienes inmuebles una vez que se haya hecho el traslado una vez que se haya terminado el trámite por completo ya no ya no es que impida la participación se tendría que ir ante una autoridad judicial a efecto de controvertir la situación al respecto a impugnar ahí estaremos hablando de otras acciones quizás la nulidad de ese trámite por considerar que fue violatorio del procedimiento o algo así pero ya estaríamos hablando de temas completamente diferentes ¿no? es correcto si y si gustan puedo aunar un poco a eso a ver yo creo que como bien lo explicó y acertadamente lo indicó el licenciado Néstor podemos encauzarlo en varias etapas a ver si la sucesión se tramita ante nosotros ante el notario público durante el procedimiento como bien lo indicaba Néstor si hay algún conflicto nosotros ya no podemos seguir con ese con ese asunto se tendrá que acudir ante el juez a efecto de que se resuelva y una vez que se resuelva volver con nosotros en su caso ese es por un punto segundo si por alguna razón se lleva toda la tramitología de la de la sucesión es decir que comparecen los que son los herederos nos acreditan en carácter de herederos se hacen las publicaciones de ley y se hace la adjudicación y posteriormente surge que había un medio hermano porque puede suceder o alguna persona que no la que no la desconocieron en el momento pues bueno respecto de ello tendrá ella su acción de petición de herencia que lo tendrá que ver en un juzgado y el juez resolverá lo conducente pero mientras que el juez no dicte una sentencia lo que se hizo ante notario surte plenos efectos ¿sí? debemos de recordar que la aceptación de la herencia una vez hecha es irrevocable y no puede ser impugnada por quien sí la aceptó eso es muy importante de decir es decir si son cinco hijos y los cinco hijos comparecen ante el notario y aceptan la herencia o uno de ellos repudia porque también pueden repudiar o más ante la fe del notario y él firmó y aceptó expresamente esas condiciones ellos posteriormente no pueden venir a impugnar ¿por qué? porque la ley lo prohíbe es decir que lo aceptado lo repudiado una vez hecho ante la fe del notario es irrevocable e impugnable eso que quede muy claro entonces es muy importante que digamos eso entonces lo dejaríamos en este escenario si los cinco o tres o los que sean herederos comparecen y aceptan no hay posibilidad de impugnación si comparecen esos cinco o tres y ocultaron que había un tercero y por alguna razón comparece dentro del procedimiento ante notario nosotros dejamos de seguir con la sucesión y se tiene que ventilar ante un juzgado y cuando se resuelva vuelve y la tercera sería si por alguna razón se concluye el procedimiento de sucesión ante el notario y dos o tres meses después viene una persona él ya no comparece con nosotros sino tendría que ejercer su derecho de petición ante el juez y hasta que el juez declare alguna situación hasta entonces se podrá ver cuál es el efecto legal que se le da ok correcto pues muy interesante todo el procedimiento y ya vemos que garantía qué garantía tenemos bueno que está perfectamente regulado por la ley que tenemos seguridad y certeza jurídica dentro de un procedimiento alterno como el que hemos propuesto el día de hoy aquí en defensa ciudadana licenciado Néstor licenciado Antonio les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en defensa ciudadana esta tarde espero que el próximo este lunes estamos aquí de nueva cuenta para hablarle a todos y cada una de las personas que nos siguen en este programa de otro tema de carácter legal que ya lo definiremos este con oportunidad por lo pronto muy buenas tardes a todos que tengan este bueno ya casi noches una linda noche para todos y nos vemos en la próxima esto fue defensa ciudadana hasta luego gracias gracias